Compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional junto a los usuarios del Distrito de Riego 026 exigimos que se dé cumplimiento al Acuerdo de 1996 y proponemos lo siguiente. Primero, instalar una mesa de acuerdos entre Conagua con la participación del Estado y los usuarios del Distrito 026. Dos, que se revise la decisión del Comité Técnico de Operación Hidráulica por violar el Acuerdo VIII del Convenio por el Aprovechamiento de Aguas del Río San Juan y revisar nuevamente la posibilidad de un volumen de trasvase. Tercero, que se construya el emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas provenientes de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, directo a la presa Marte R. Gómez, como lo establece el primero de los acuerdos firmados en 1996. Y cuarto, que ante el incumplimiento de la construcción del emisor, ante la operación del acueducto cuchillo 2 sólo al 20 por ciento de su capacidad y ante la cancelación del trasvase del excedente de aguas a la presa Marte R. Gómez, se valoren los daños y perjuicios que se ocasionarán a los productores del Distrito 026 y se le aplique la indemnización respectiva de acuerdo al convenio firmado en 1996.